de la mañana con 22 minutos continuamos agradeciendo como siempre su sintonía a través de las señales de Ecuador TV y Gama Visión y también su sintonía, su compañía desde cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. La emisión, la colocación y el pago de certificados de tesorería por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa y de su equipo económico, motiva diferentes lecturas entre los especialistas consultados por nosotros. El debate se centra en la competencia que tiene la Contraloría General del Estado en el campo de las finanzas públicas. Ramiro Crespo es integrante de la veeduría ciudadana que acompaña el trabajo de Contraloría en el examen especial que ejecuta al manejo de la deuda interna y externa en el periodo del gobierno anterior. Para él, la conclusión del organismo de control que determinó indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Correa por la emisión, colocación y pago de certificados de tesorería no encaja como un ensañamiento en su contra. Es difícil decir que es una persecución al presidente porque habría que inventarse los números. Para él, la punta del ovillo radica en que la operación financiera con los denominados CETES no se reportó como deuda y aparte se usaron procedimientos no establecidos en la ley. Es un título que por ser de corto plazo no lo contabilizan como deuda, pero al extender y al emitirlo a más de 359 días ya se debería contabilizar como deuda, pero no lo hace. Para el jurista Ramiro Aguilar es desquiciada la responsabilidad penal atribuida a Correa. Argumenta que una auditoría de gestión no es legal aplicarla y sobre todo que Contraloría no tiene competencia. Si el poder ejecutivo, si el gobierno, cualquier gobierno, olvídense de Correa, olvídense de Moreno, cualquier gobierno, tiene la obligación de mantener la liquidez de la economía. La Contraloría no puede entrar a auditar una medida de gobierno. Advierte además que esta observación del organismo de control puede ir en contra del actual gobierno si eventualmente opta por usar certificados de tesorería para dar liquidez a la economía. Y además es imposible que usted se robe dinero de los certificados de tesorería porque los certificados de tesorería el dinero entra en la cuenta única del tesoro para satisfacer necesidades de liquidez, necesidades de caja del Estado. Según Contraloría, el equipo de auditoría detectó que la colocación de certificados de tesorería por dos mil doscientos noventa y cuatro millones de dólares en el dos mil dieciséis y de diecisiete millones en el dos mil diecisiete se emitieron en plazos mayores a lo estipulado en el código de planificación y finanzas públicas y su respectivo reglamento. Además de que dichos instrumentos financieros se entregaron como odación en pago y canje de bonos y cupones de capital vencido. Javier Ceballos, Telediario. Siete de la mañana con veinticinco minutos, este es el tema. Y volviendo al principio, recordemos que lo dicho por la Contraloría implica nuevos indicios de responsabilidad penal sobre el expresidente Rafael Correa y así lo estableció el organismo de control del Estado dentro de este examen especial realizado al proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería. El informe aprobado el pasado cuatro de julio analizó las operaciones en las que se utilizaron estos llamados CETES certificados de tesorería, títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas, entre el uno de enero de dos mil dieciséis y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Y el grupo auditor encontró novedades en la colocación de estos CETES por dos mil doscientos noventa y cuatro millones de dólares en dos mil dieciséis y otro por diecisiete millones de dólares en el dos mil diecisiete, más los costos financieros correspondientes. Estamos esta mañana, como lo anunciamos con Ramiro Crespo, analista en temas económicos y miembro de la veeduría ciudadana de la Contraloría que acompaña este examen en general sobre el endeudamiento público. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué clase de novedades? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, como parte de la veeduría principal que concluyó en abril de este año, quedaron exclusiones, exclusiones porque no se pudo acabar ciertos temas porque no hubo colaboración en muchos casos de las autoridades del gobierno anterior para entregar la información, responder las preguntas y porque también, como en todo proceso de auditoría, aparecen muchísimas veces nuevas cosas que hay que averiguar. Entonces quedaron exclusiones entre esas, por ejemplo, el tema de los CETES y el tema, y también porque no había tiempo. ¿Fue difícil acceder a esta información? En general fue difícil acceder a toda la información. ¿Por qué? Porque primero la habían declarado secreta, lo cual era inapropiado, porque la información de la deuda, de lo que todos los ecuatorianos tenemos que pagar, tiene que ser transparente y no tiene por qué ser declarado secreta. Inclusive fue declarada secreta hasta que concluya la operación. Y si una operación, digamos, puede haber sido a 30 años, entonces por 30 años esa operación hubiera sido declarado secreta. Mientras estas cosas tienen que ser secretas en el momento que se está negociando para facilitar el proceso de negociación, ver las distintas ofertas y tratar de conseguir las mejores condiciones para el Ecuador. Pero una vez que han concluido, se las pone ya en la página del ministerio, en las páginas, se expone al público. Así debió ser. Así debió ser. De tal manera inclusive que sirva para que haya comentarios, haya rápidamente revisión de las autoridades e inclusive sugerencias para que la próxima operación se pueda mejorar. En palabras sencillas, para nuestra audiencia, ¿qué son los CETES? Los certificados de tesorería. Los certificados de tesorería son títulos del Estado, compromisos de pago, que básicamente se los emite a corto plazo, a menos de 360 días, porque puede haber necesidades cortas de liquidez, de corto plazo. Por ejemplo, esperan el desembolso de un préstamo, esperan ingresos de alguna venta petrolera o lo que sea que tal vez se ha demorado, cosas por el estilo. Entonces deciden en ese momento, sabiendo que va a venir una fuente más, una fuente permanente o una fuente a mayor largo plazo de fondos, entonces dice mientras venga esto, emito. No dura más de 350. El hecho de que tenga un plazo corto significa que tiene un costo alto para el Estado, para el emisor. No necesariamente, porque a menor plazo, menor riesgo para el que compra. Entonces, muchas veces puede ser de menor tasa. Inclusive las renovaciones, si fuera así, las renovaciones de préstamos a corto plazo podría resultar en menor costo, porque a menor plazo, menor riesgo, a menor riesgo, entonces menor costo por el dinero. Dicho esto, ¿qué ocurrió con estos CETES, con estos certificados analizados en este periodo? Entonces, básicamente, lo que ocurre, que el Estado no se pasa emitiendo CETES como financiamiento permanente, porque realmente no puede planificar y podría haber mucha variación. Una vez consigue, otra vez no consigue. En este caso, y por hacer de corto plazo, no se considera deuda. Eso es, en mi opinión, y lo he dicho ahí mismo en la veeduría, me parece que está erróneo. ¿Por qué? Porque es como que uno tenga un sobregiro que tiene que cubrir para el fin del mes. Y no lo considera una deuda. Y no lo considera deuda, cuando es el pago más inminente, el pago que le van a estar llamando antes del 31 del mes. Sin embargo, eso dice la ley. Da hasta 365 días. Un año. No, 360, menos de 360 días. Menos de 360 días. Entonces, primero se emitieron a mayor tiempo. Entonces, ya se debería considerar deuda, pero no se contabilizaron como deuda. Esa es la primera cosa. Segundo, se utilizaron, es para que ingrese dinero a la caja fiscal, ¿ok? Para que ingrese dinero a la caja fiscal, pero no se pueden utilizar como mecanismo de pago. Entonces, ingresa dinero y ese dinero se puede pagar, con ese dinero se puede pagar, pero no se puede utilizar el CETE sin que ingrese dinero como mecanismo de pago. Lo dice el mismo doctor. Y eso también se hizo. Eso también se hizo. Adicionalmente, como dice, se le declaró secreta a la emisión. Si no es deuda, inclusive ese secretismo que no debía, que no era, digamos, apropiado y ni siquiera legal, se lo declaró, se lo incluye. Ese secretismo, ese secreto sirvió también para cubrir los CETES. Si no es deuda, no tenía por qué estar bajo secreto. ¿No es cierto? Y si era deuda, tenía que estar dentro de la contabilización de la deuda y no estuvo. Por lo tanto, el monto de la deuda estuvo disminuido por los 2.300 millones que estamos hablando, que es una manera más de disimular que habíamos excedido el 40% del producto interno bruto en el monto de la deuda. Ramiro Aguilar, otro de los consultados en la nota previa señala que es dispararse en el pie, cuestionar este manejo de este tipo de obligaciones en el corto plazo, porque significa poner una camisa de fuerza y además, digamos, negar el uso de cierto instrumental a las autoridades económicas para que, como él dice, aseguren, garanticen el mantenimiento de la liquidez en la economía. ¿Qué opina de esto? Bueno, se supone, se supone y tal vez eso fue uno de los errores y esa fue una de las motivaciones de la presidencia anterior, se supone que el endeudamiento es para dar liquidez a la economía y para financiar proyectos. En la época electoral, en el año 2016 y en el 2017, se incurrió en un endeudamiento agresivo, inclusive tan agresivo, con el objeto de dar la impresión de que la economía estaba pujante, la economía estaba líquida. Entonces, ese también es un ejemplo de dar liquidez, pero que puede ser mal usada, pero fue mal usada no necesariamente porque era endeudamiento, sino porque no se cumplió la ley. La ley dice básicamente que cuando se va a exceder del techo, del 40% del producto interno bruto, el techo de la deuda, entonces lo que se debe hacer es enviar a la Asamblea Nacional un proyecto, un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía ecuatoriana para con dos terceras partes de la Asamblea se apruebe y temporalmente se eleve el techo de la deuda y ese plan explicaría en cuánto tiempo se regresaría al techo, se bajaría del 40%. ¿Por qué el presidente no lo hizo sabiendo que tenía la mayoría de la Asamblea que fácilmente le podía aprobar? Seguramente era para evitar el debate nacional que podría haber habido y que se conozca realmente que la economía, no era el jaguar latinoamericano que se estaba hablando, sino que estaba dependiendo mucho de la deuda. Entonces, ahí está el problema fundamental, el no haber reportado y el haber utilizado el decreto 1218 para cambiar la forma de contabilizar. Una cosa, es importante tener acceso a la liquidez, pero lo que no se puede permitir es que precisamente bajo el pretexto de tener liquidez se abusen de los métodos, se abusen de los controles, se abusen de la contabilidad, se abusen de los informes que se tienen que reportar. Ahora, volviendo a aludir a lo dicho por Ramiro Aguilar en la nota previa, él señala que en este caso no hay corrupción porque los CETES se declaran, de todas maneras se declaran, puede que no se hayan calificado como deuda, pero había documentación que certificaba que se habían emitido y se habían negociado y que esto es un mecanismo claro. Yo le pregunto, usted como experto en mercados financieros, ¿piensa que está descartado el hecho de que puede haber corrupción en este tipo de negociaciones? Bueno... Cierto que la corrupción no se declara, nadie roba ante notario público, pero ¿puede haber corrupción? Bueno, puede ser que yo declare, obviamente, aunque, repito, por eso tenemos un problema muy serio ahora, que no sabemos exactamente cuál es el monto de la deuda, y hay varias cifras, y el gobierno actual está buscando asesoría internacional para usar estándares internacionales, la asistencia del Fondo Monetario Internacional, e inclusive de otros gobiernos, para crear un verdadero mercado de deuda pública, y una contabilidad que sea reconocida mundialmente, y que todo el mundo la puede interpretar, al poder interpretar con facilidad los números, se va a reducir el riesgo país, para nosotros, los veedores, para la Contraloría, ha sido muy difícil determinar, y todavía no está concluido el monto total de la deuda, eso hay que tener primero, eso es uno. Segundo, aunque se supiera el monto total de los CETES o de la deuda, lo importante, y eso era el objeto de la Contraloría, es las fuentes de la deuda, los usos de la deuda, y la legalidad. Uno puede endeudarse para un tema, como digamos, líquides, y usar en otro tema, y eso parece que pasó también en otras cosas. Entonces, la corrupción está, uno puede, uno puede decir el monto exacto en el que se ha endeudado, y aún así utilizar el dinero, ¿para qué? Por ejemplo, para hacer la supuesta refinería del Pacífico, y se gasta mil quinientos millones en una esplanada, o construir obras... O sea, la corrupción no estaría necesariamente en la negociación de estos certificados de pago, sino en el uso del dinero, resultado de esta operación de deudamiento. En el uso del dinero, inclusive en cualquier, en una empresa privada, podría estar los números claramente expresados, pero puede haber abuso de confianza. Entonces, en este caso, similar con una empresa privada, sería el abuso de confianza, o, en caso concreto, el haber hecho sobreprecios, y muchas cosas más que estamos viendo permanente, estamos viendo ya con demasiada frecuencia en el gobierno anterior. Y una cosa importante que hay que resaltar, es que esto no se trata de el presidente Correa, porque aparte de eso, hay 20, entiendo, alrededor de 20 personas más. Entonces, nosotros no implicadas, relacionadas con esto, pero está hablando de funcionarios del gobierno del presidente Correa. Pero no es el presidente Correa únicamente, el presidente Correa era el que presidía, él mismo lo dijo en un momento, inapropiadamente, que él presidía todas las funciones del Estado. El presidente Correa está implicado, obviamente, porque todo se puede delegar, menos la responsabilidad. ¿Usted cree que cabe alguna duda respecto de la competencia de la Contraloría del Estado en el estudio, en el examen de este tipo de manejos? Por supuesto. Porque se cuestiona este hecho, el propio entrevistado en la nota previa, Ramiro Aguilar, finalmente cuestiona que la Contraloría tenga competencia, tenga facultades para meterse en esto. Yo creo, y digamos, yo no soy un experto legal, pero me parece que la Contraloría es el último juez de cuentas, y qué cuentas más importantes que las cuentas del Ministerio de Finanzas. Y precisamente toda la auditoría ha sido sobre la deuda pública contraída, especialmente por el Ministerio de Finanzas, o por el Ministerio de Finanzas, induciéndole a Petroecuador que contraiga deuda para que luego le pase a la cuenta única. Entonces, la Catraloría tiene toda la competencia del mundo, en mi opinión, para auditar al Ministerio de Finanzas, y especialmente auditar los CETES, porque son emitidos por el Ministerio de Finanzas, y tiene la compensación para determinar, primero, por qué no se ha contabilizado como deuda cuando no se cumplieron con las condiciones, y segundo, por qué se le ha declarado secreta si no era deuda. Eso sirve para poner punto final a este diálogo, y con un breve comentario. Es decir, competencia o no, facultad o no, si esto no se hubiera producido en el país, con toda seguridad, nosotros, ustedes, la audiencia, el país, no nos hubiéramos enterado de que esto era así. Gracias por su aceptación a esta entrevista en primera impresión. Ramiro Crespo, analista de temas económicos, y miembro de la veeduría ciudadana que acompaña el examen especial de Contraloría sobre el endeudamiento público en el país. Hacemos un corte cuando regresemos, Vivian Monteiro estará aquí, ella es brasileña, docente universitaria, magíster en derechos humanos y democracia en América Latina, y estaremos hablando del caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!